Estamos en Carlos Favaris y Nicasio Llanes, avanzando con la pavimentación según el cronograma, que lo venimos trayendo tal como lo habíamos planteado, avanzando en tiempo y forma. Estamos aquí y a su vez estamos terminando las tareas de pavimentación también de la calle Germán Funes, intersección Avenida Marcelino Bernardi. Puntualmente, Gustavo, hablando de aquí donde estamos ubicados, ¿cómo viene siendo el procedimiento? ¿Han tenido complicaciones, como ha sucedido en otros sectores de la ciudad? ¿Cómo viene siendo también en términos generales el avance de la obra pública desde la cooperativa en toda la ciudad? Nosotros a principios de año tenemos un cronograma, siempre de acuerdo a las ordenanzas que el municipio nos envía. Y bueno, venimos cumpliendo con el proyecto que teníamos para el transcurso del año 2017, como te decía recién, en un tiempo óptimo. También mencionabas recién la calle que está aquí a la vuelta, de hecho donde estamos ubicados en este momento, ¿se va a seguir avanzando también en otras cuadras o esto ya daría por concluido ese sector? En este sector, según el cronograma que tenemos, estaríamos terminando, ya en lo que iba de este año, habíamos hecho una cuadra en Avenida Marcelino Bernardi, después seguimos en la calle CB, su esquina Antonio Balatori, y continuamos por la Germán Funes hasta la intersección nuevamente de Bernardi, como te decía recién. Ya que estábamos aquí en la zona, avanzamos con esta cuadra, que son unos 70 metros lineales, y de aquí en más, bueno, según el cronograma, siempre vamos viendo de avanzar con la pavimentación, donde nos encontremos con varias cuadras cercas para también acelerar un poco los tiempos. Gracias, Gustavo. Gracias a vos.